¿De qué hubiera sido de Spider-Man si el personaje se desarrollara o desarrollase en una ciudad que no tiene edificios? ¡Ah! Complicado Claro, es lo que yo siempre me pregunté Porque además, pongámosle Spider-Man, el superhéroe Spider-Man Pero bueno, vos fijate que cuando hicieron Spider-Man, ¿la segunda cómo es? Spider-Man 2 No, la segunda hora con Tom Holland No, Far From Home Far From Home se la arreglaron bien para meterle al personaje en Venecia, un lugar donde no está caracterizado por tener edificios altos Claro, tenía la torrecita esa Claro, y después la resolución transcurre en Londres, donde tampoco tiene muchos edificios altos Tiene más edificios altos que Chajarí, o sea Pero es un personaje neoyorquino Y la edificiosincrasia de New York hace mucho al personaje Porque es todo Ah, claro Pero el tema es que yo creo que, digamos, hay que preguntarte también si habría podido desarrollarse Spider-Man en la colonia Fleita, por ejemplo No, al pedo, una picadura de una... Pero andá a encontrarte una araña radioactiva en... Acá Claro Si Spider-Man fuese un equipo de fútbol, jugaría de local en Nueva York Claro Claro Sería un equipo... Totalmente, sí Como los New York... Este... ¿Knicks eran? Bueno, no sé, cualquier equipo de fútbol americano, de béisbol de Nueva York Pero sí, sí, al pedo que te pique una araña radioactiva acá en esta zona, porque no tenés Acá la única posibilidad, ya lo hemos dicho en otra oportunidad Que tendría un Spider-Man es saltar del edificio arriba de Musimundo al edificio abandonado de acá Y volver Y volver, claro La vueltita del perro araña Hace esa vueltita ahí Acá en Chajarí se podría hacer parkour Parkour podés hacer en cualquier lado, ¿eh? Sí, podés No, necesitás un mínimo también Acá Chajarí, ¿da para eso? Sí, porque yo consigo el parkour único Vos con tener una línea de techos, un vecindario, ya podés hacer parkour tranquilamente Podés hacer parkour Bueno, lo que necesitás, digamos, es que no sean techos demasiado separados, ¿no? O sea, necesitas cierta continuidad Si podés saltar de una manzana a la otra porque hay algo o porque la calle no es muy ancha, mejor A mí me gustaría, siempre miré con admiración los que hacen parkour Quizás porque es lo único que me gustaría hacer, el deporte no me gusta ¿Vieron alguna vez el parkour extremo? No Ah, que saltan esos edificios Increíble No, te da vértigo verlo ¿De un edificio a otro? Sí Ah, mirá vos A mí me dan vértigo los que se suben allá arriba a la puntita y se sacan la selfie así Ah, bueno, pero ese, sí, claro, ese Han habido muchos accidentes Muchos accidentes, gente que ha fallecido por querer sacarse la selfie en lugares como el canadiense En las cataratas del Iguazú el año pasado Ayer también leí una noticia, no me acuerdo dónde, que por selfie también se cayó este Bueno, pero justamente son cosas riesgosas, si llegó la foto es porque sobrevivió El otro día, acá en Chajarí, el Hospital Santa Rosa tuvo que intervenir en un accidente De una persona que sufrió gravísimas lesiones Porque se fue a sacar una selfie en el pavimento empinado de calle Champagnat Se estaba sacando la selfie ahí en el pavimento empinado Se cayó, se cayó de la punta ahí del pavimento, de la pirámide Claro Que se formó ahí con el pavimento empinado de calle Champagnat Este, y bueno, obviamente debido a la altura Lesiones de carácter grave, de acuerdo a lo que decía el informe del Hospital Santa Rosa Qué raro que no intervino San Marcelino ahí No estaba en ese momento No era en horario, claro, porque la escuela no abre, porque estamos en febrero Claro, por eso Que el argentino tiende a subirse a los lugares más altos posibles en festejos de fútbol Claro, así como se vivió ¿Es propio del argentino o del porteño? Solamente ¿Vos saliste en los festejos acá de Argentina? No, no estuve en Chajarí Ah, le estaba en Buenos Aires Claro, en Paraná estaba ¿Y en Paraná lo viste? No, no No lo viste No lo viste Entonces me parece que es más del porteño Sí Paraná tampoco es una ciudad muy de edificios altos No, no, pero no estamos hablando de un edificio alto Cualquier cosa alta, arriba de un semáforo Se vio en los festejos de Argentina campeón Hubo alguien acá que se subió a caballito del doctor Fresco Ah, bueno, sí, por ejemplo Sí, 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 pasa eso O del Chivo Rivero Sí Claro ¿No? Este, y... Claro, pero hay gente que tiene esa tendencia A subirse a lugares altos Pero no es tanto Me parece decir que es más del porteño Y de cierto sector de la población O de nivel socioeconómico del porteño Es la misma pregunta que es Paraná Para ser curioso con mi descripción Yo voy a traer el principio antropomórfico acá Ajá Si vos lo que te cabe es ir a lugares altos o moverte entre edificios Y es porque creciste en un lugar con edificios y con lugares altos Ah, por eso No, es por eso Sí, no tiene sentido ¿Cuál es el lugar más alto de Chajarí? Y yo no sé si el edificio de Musimundo o el de... ¿La antena de Radio Chajarí? ¿La antena de... ¿La bandera de Nueva de Julio y Belgrano? No No ¿Ese no es? ¿Ese no es? Tenés que salir más La antena... ¿De Radio Chajarí o la de Itel? La antena que está frente a lo Brown Ah, no, no, esa no está más Frente a lo Brown Bueno, esa antena recibió, fuera de joda, un montón de denuncias Porque todo el barrio se murió de cáncer Alrededor de esa antena Claro, sí, sí Vos estás a 50 metros, ponele de la... Yo estoy a 50 metros de esa antena ¿Es algo, alguna cosa rara, este, por estar en tu vida, por haber estado viviendo este...? No, no Pero mi vieja fue una de las tantas gente del barrio O sea, todo Porque tu mamá que paseció el cáncer Claro, y un montón de gente de la cuadra y de alrededor, viste Sí, 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 sí Bueno, y... ¿Pero prosperó alguna denuncia? No, no la seguí, no la seguí Pero hubo como una investigación a ver qué onda acá Que justo alrededor de esta antena, tanta gente Sí Tanta gente contrajo cáncer y... Sí, sí, sí Pasaba algo igual En Sarmiento, en cercanías de la policía Estoy hablando ya hace varios años Pero igual, incluso fue tema periodístico Pero esto debido a una sustancia que utilizaban los... Me sale transformadores, pero no son transformadores Estos... Transformers Son trocos grandes de Nersa Que hay uno ahí cerca de la policía también Ah, mirá Una sustancia que no me acuerdo Que se frejó de... Claro Bromato No, no es bromato O algo así Pero bueno, hay gente que se... Uno de los lugares más altos de Chajarí es el sueldo de la gallina Es verdad Sí Bueno, sí, sí, sí Hay gente que ha ido a sacar fotos aéreas de Chajarí desde allá Sí, sí No, porque no sé si el Belén la desarmaron o no Este, o por lo menos sacaron las cosas Y... Doctor Fresco El Doctor Fresco, el Chivo Rivero Y... El sueldo de la gallina Y... Y quién más Y el ego de Juan Jair Ah, ahí está Todo eso Entre todos esos se balancea Igual yo creo que más que un Spiderman acá en Chajarí tendríamos un alacrantín Porque... Es más lo que hay Es más lo que hay Claro Y se iría más que balanceándose, tirando la colita y yendo más de costado, viste Aprovechando que no hay tanto edificio Sí, 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 sí Claro, ¿qué propiedad si tiene el alacrán? Si uno fuera picado por un alacrán, ¿qué propiedad tiene el alacrán? Tenés la cola que te permite así, tipo, balancearte, pero de costado, coleteando y... Ajá Y frenando el tráfico Sí Y las... Se defiende con la cola, ¿no? Las pinzas Claro, se defiende con la cola Con la cola y con las pinzas Acá muchos se defienden con la cola Sí, ¿cuántos que le han puesto de apodo alacrán? Y muchos te atacan con la cola también También te atacan Sí, claro, bueno, entonces, si vos sos picado por un alacrán radioactivo, que es lo más probable que pase, ¿no? Un alacrán salido de las cloacas Donde alguien tiró algún laboratorio secreto de Chajarí Tiró alguna sustancia, ¿no? Como pasa en la película, la primera película de Bon Jojo El de parásitos, que se llama El Huésped Mírenla, hace muchos años Muy buena Y por esa sustancia que tiran, se crea un monstruo Pero acá, un alacrán que adquiere radioactividad o algo Y te pica y vos adquirís los poderes del alacrán Claro, te hace crecer la cola y te vuelve venenoso Exactamente Eso es lo que pasa Sí, sí, sí Bueno Hay varios mensajes, a ver si tiene que ver esto Hay varios mensajes, sí Sí, sí, sí A ver qué Lo triste es que si te pica una daña radioactiva acá en Chajarí No sé si vas a desarrollar poderes ni nada Sería triste desarrollar poderes Porque lo único que vas a hacer es saltar desde donde Si los edificios están todos separados Que vas a ir haciendo esquí en el centro Colgándote en los autos, pegándote hasta la daña en los autos Sí, pero acá en Chajarí si es para el alacrán infectado y todo Tenemos varios que se defienden con la cola Sí, bueno, gente que repite lo que sea PSB se llamaban, ¿viste? Era PSB, sí Era PSB esa sustancia de los transformadores No es lo mismo que PBC No, 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 por supuesto Es donde juega Messi No, ese es el PSG, no tiene nada que ver PSG Si podría haber, o sí Podría haber un Spider-Manapata ¿Alguna vez vieron una araña lenta? Hacen siun y desaparecen ¿Cómo es? Yo no sé si son más rápidas las arañas o las cucarachas Las cucarachas, sin duda Para mí las cucarachas Se gana lejos Pero porque además las cucarachas se mandan a recorrer más distancias Son multidireccionales Sí Sí, sí Ah, claro, sí O tiene... No, la araña también es multidireccional Pero tiene la cucaracha una habilidad más Una mejor habilidad para desplazarse a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo Sí, 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 claro, para doblar Pasa que la cucaracha tiene que doblar La araña está siempre en todas direcciones Entonces va para atrás, va para adelante, va de costado No tiene que girar y apuntar la cabeza hacia donde va Claro ¿Alguien me dio alguna vez la velocidad que puede alcanzar una cucaracha? Porque es increíble Vos pensás que la tenés ahí La tenés ahí que la vas a aplastar La tenés ahí, tenés la hojota en la mano Sí, y que ya la tenés bajo tu poder Sí Y estás ahí A dos centímetros Ya de que la hojota impacte contra la cucaracha No, eso te va No le... Lo decís, no le erro Y cuando impactó la hojota en la pared La cucaracha está a un metro arriba a la izquierda Metro y medio por segundo Haciendo de fácil Eso es lo que... Metro y medio por segundo Metro y medio por segundo Metro y medio por segundo, terrible Eso, a ver, entonces Utilizando para... Tendríamos... A ver si podés sacar la cuenta Vos que sos matemático Uy, no más Este... ¿Cuánto demoraría a esa velocidad? Metro y medio por segundo una cucaracha en llegar a Concordia Concordia son cuánto? 80 kilómetros 80 kilómetros Y tenemos... Fuck ¿Podemos dejarlo en 90 kilómetros? Podemos, sí 90 kilómetros Entonces hace 60... Un metro y medio por segundo Metro y medio por segundo Ajá Te estamos hablando de 90 mil metros 90 mil metros, exactamente 90 mil metros Yo no sé ni cómo sacar la cuenta 90 mil metros... Y tenés que hacer... Velocidad por tiempo Ajá ¿Qué queremos? ¿Distancia? ¿No tenemos distancia? ¿Cuánto? Sí ¿Distancia? Tenemos distancia Ajá Y tenemos velocidad Sí Necesitamos distancia dividido velocidad Sí, está bien 90 mil dividido 1,5 Sí Que sería 60 dividido 1 Son 60 mil 60 mil segundos Que después lo tenés que dividir por 60 Son mil minutos Ajá Mil minutos dividido 60 Ajá Son 100 dividido 6 Son... Me pone nervioso hacerlo en vivo así Sería a pedido Pero serían 16 horas No 16 horas puede ser Es mucho No Es mucho Es mucho, es muy rápido o es muy lento ¿Quién puede recorrer un metro y medio por segundo? Metro y medio, un segundo Metro y medio, un segundo Un humano, ¿cuánto recorre en un segundo? Bueno, por eso En un minuto Yo porque lo que quiero es saber si me conviene ir a Concordia, en colectivo, en auto o en cucaracha Hacé mi 90 mil dividido 1,5 Ahorramos un montón Sí, yo lo estoy... Acá es 5.4 kilómetros por hora, dice un oyente 5.4 kilómetros por hora? Ah, no, es lento Es que metro por segundo no es como kilómetro por hora, o sea... Metro por segundo es... Si vas a un metro en un segundo Hacés 3.600, haces 3 kilómetros y pico por hora ¿Para cuántos metros son 80 kilómetros? El kilómetro por hora es más lento 80.000 ¿80.000, seguro? Sí, 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 80.000 Sí Bueno Voy leyendo acá Dice, mirá si justo le explotaba el pedimento Cuando mencioné yo a la persona que se estuvo sacando la foto ahí en el pavimento empinado En la Champagnat Dice, mirá si justo le explotaba el pavimento cuando estaba para la foto y lo catapultaba Esto dice Juan Que agrega acá Sí, son transformadores de tensión Esto es lo que yo hacía alusión La araña lobo corre rápido Ah, no, este dato que me pasó es el de la araña lobo 5.4 kilómetros por hora No me estaba dando el dato de la cucaracha La araña lobo corre a 5.4 kilómetros por hora Para una araña está bien Para una araña está re bien Sí, creo que sí Sí O 5.4 kilómetros por hora Uno corre a, ponele, 10 Ajá Yo no corro directamente No, no, bueno Pensá que el auto por la Sarmiento va a 10, va lento Te molesta Y lo podés cruzar Claro Lo podés cruzar Bueno, esto puede llegar también a definir, a marcar la posibilidad de establecer técnicas Para matar la cucaracha sin que se te escape Porque también vamos a crear una utilidad no solamente lo matemático a esto, ¿no? Poder viajar a Concordia en cucaracha Claro O saber en qué momento, qué velocidad uno tiene que imprimirle a la OJ para que no se le escape la cucaracha cuando la quieren matar Bueno, hay más mensajes de los oyentes 1.5 kilómetros por segundo haces caminando tranqui Un metro y medio por segundo lo haces caminando tranqui Un kilómetro por segundo no lo haces caminando No, un kilómetro por segundo Lo que pasa es que las patas de la cucaracha, ¿cuánto miden? Milímetros Son chiquititas Son chiquititas, pero las mueven rápido En comparación al humano Claro, entonces imagínate una cucaracha con patas grandes, sería una cucaracha súper veloz Sí, porque la cucaracha se desplaza 50 veces su cuerpo por segundo Ah Tiene mucha fuerza la pega Claro, 50 veces, es como que nosotros hagamos de un solo paso media cuadra Claro Eso es el tema, claro Ahí está la relación Dice, si preguntan cuál es el lugar más bajo de Chajarí Porque estamos hablando de los lugares más altos y de Spider-Man Seguro es el sueldo de un municipal categoría 10 Totalmente Después dice Gera, le gustan matemáticas, en eso lo afectó la antena Lo mutó a Matías Dice por acá Después otro oyente que nos decía como a las 16.20 empezó a llover esto Nos decía Nico Seguro dice, me parece que la cuenta da como 40 kilómetros por hora 35, 40 por hora da, me parece que una O 35 por hora, algo así, me parece Ajá, ¿qué es esa cuenta? Ahí la hice en la calculadora de la computadora, me dio lo que me dio hoy ¿Eso qué es? Eso es velocidad Eso es velocidad en kilómetros por hora La cucaracha llega a una velocidad de 16 kilómetros por hora 16, casi 17 kilómetros por hora Está bien, es la velocidad de los colectivos de línea urbana acá de transporte urbano Sí Puede ser, puede ser, sí, sí Imagínate la cucaracha Es la velocidad con la que En la Sarmiento, después de la vueltita por Urquiza Cruzando los autos Claro, es cierto Pero poquito Apenas cruzando los autos Sí, sí, sí 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 No, acá ahí nos escriben un par de cucarachas Y se están quejándose porque está huelliada la 14 Así que entonces, ¿cuánto demoraría? No, 16 kilómetros por hora, recorre, no, 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 no me conviene No, 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 pará, 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 pará No, pará, pará, pará Estamos hablando, ya me hiciste perder cuál cuenta estaba haciendo La cucaracha No, está bien, entonces eran Ay, motherfucker 17, no eran 17 kilómetros por hora Eran 17 horas en llegar a Concordia Ah, vos le calculaste la cantidad de horas en llegar hasta allá Claro ¿Para cuántas? Sí, es lo que demora el CENIS que entra en Federación ¿Cuántos segundos tiene una hora? ¿3.600? 3.600 Bueno, 3.600 dividido 1.5 No, por 1.5 Por 1.5 Ajá Claro, por 1.5 3.600 segundos por 1.5 metros sobre segundo Te da metros sobre hora Claro 3.600 por 1.5 Son 5.400 Bueno, y ahora sé Los 90.000 metros Dividido eso 90.000 Dividido 5.400 Ajá Que en realidad son 80.000 Ponele, sí, pero lo aproximamos ahí Ponele 80 Eh, 80.000 dividido Eh, 5.400 horas, ¿no? Ajá 14.81 15 horas Y bueno, estamos medio en lo mismo O sea, es parecido ahí O sea, pasa que sí, la cucaracha es rápida Pero tampoco es la pasión, o sea No, no, claro, bueno O sea, uno va a Concordia a 100 kilómetros La cucaracha no va a eso No, no, no va a eso Es obvio que va a tardar mucho más Andá caminando a Concordia Andá caminando a Concordia Roberto lo hizo Bueno, ¿cuánto tiempo? No fue bicicleta, fue a Concordia ¿Cuánto tiempo fue Roberto Saña? Sí, lo sé Pero claro, uno se olvida De lo rápido que es ir en auto Dice, chicos, pero hay un supermero en Chajer Y hoy me crucé con la hormiga estómica En moto cerca al Versace Y yo te voy a dar Buenas tardes, muchachos Eh, con respecto al tema de la cucaracha Eh, al auto de mi vecino Le pusimos la cucaracha Porque hoy amaneció Sin las dos ruedas de atrás Por Dios Dios mío Este es, este Jorge que vive en Paraná Un lugar donde es, este Muy frecuente que los autos Para no Concordia Amanezcan Sin las dos ruedas Mirá O sin las cuatro ruedas Así O que te cambien el capó por un caballo Sí, por ejemplo, ¿no? Te saquen el capó, no sé Este, pero, sí, 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 es muy frecuente Bueno, 15, 50, 10, 62 La gente opinando de, de, de esto Eh, hay otro tema que no podemos obviar Tampoco El olor a podrido que están dejando los tordos Ahí en la vereda del Versa Yo no sé si ustedes han Porque vieron que los tordos se desplazaron Eh, el, el conflicto del año pasado fue Eh, ahí en los árboles del Banco Nación Ajá Y, y la, y casas aledañas Van de banco en banco Va, ojo Porque ahora pasaron ahí los árboles del Versa Ah, mirá vos Algo están tramando los tordos que tienen que ver con las entidades bancarias Algo pasa Pero, eh, ahora, uno, a la, a esta hora, más o menos, dijo el mentiroso Eh, se produce un espectáculo fenomenal Ahí en la Urquiza, Urquiza y 3 de Febrero En Urquiza, entre Leodavia y 3 de Febrero Que yo, hasta yo me puse a filmar, a sacar fotos De todos los tordos revoloteando Sí Y cuando papá tordo llega del laburo Y empieza, llegan ahí a todas, a todos los nidos con toda la familia, ¿no? Este, y es todo el torderío ahí revoloteando en toda esa zona Que es increíble El cielo prácticamente cubierto de negro Pero también, la vereda del Versa se ha convertido en un chiquero Claro Se ha convertido en una cosa, eh, asquerosa Eh, que, que está todo sembrado de la caca de los tordos Y que, se, 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 no digo que sea imposible O sea, si vos tenés que ir ahí a cobrar Obviamente que vas a ir a cobrar Este, pero Pero así, agrega Tienes que volver, claro Agrega a toda la incomodidad de ir ahí Estar con gente Sí, claro, por supuesto ¿Dónde están los, eh, globos espantatordos? Sí, los Angry Birds De los Angry Birds de Griselda Quintana Que sirvieron para espantar a los tordos el año pasado ¿Dónde están? Porque no creo que los hayan tirado Tienen que tenerlos guardados ahí en el sector de medio ambiente De, eh, ¿dónde están, este, los, los, los globos Los Angry Birds antitordos para colocar allí, nuevamente ¿Dónde está el tordomóvil? El tordomóvil también ¿Dónde está medio ambiente cuando se lo necesita para sacar a los tordos de ahí Que siguen causando problemas? Porque, ¿el año pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Porque se fue, se terminó la temporada de tordos Claro Pero ahora están ahí nuevamente y están, eh, gediendo ¿Cómo sabemos que no son los tordos los que hacen la transferencia de tu cuenta bancaria a tu mercado pago? Y bueno, ¿viste? Porque, ¿cómo funciona eso? Empieza a aparecer el mercado pago, empiezan a aparecer tordos en los bancos ¿Postocerco-tropteroc? ¿Los tordos son los doctores de los pájaros? Es nuevo esa Sí Por eso tienen tanta plata en el banco Claro, por eso están cerca del banco, sí, exactamente Y por eso se movilizaron a una clase céntrica como la Urquiza Se fueron a vivir en la Urquiza, loco Claro No es fácil vivir en la Urquiza No va a encontrar un tordo en Zacachispas ¿Funcionó lo de los Angry Birds? No, yo digo que no Ahí se fueron porque terminó la temporada Bueno, se me ocurre una A ver Camión hidrante Estaría buenísimo ¿En serio? ¿Listo? ¿Listo? ¿Los bomberos? Sí, sí, sí ¿Por qué no van los bomberos y espantan a chorros de agua a los tordos? Yo creo que andaría muy bien Hay una manguera que tiene como 400 kilos de fuerza Si no más Listo Sí, sí, sí Hay mangueras que tiran un chorro más rápido que en la gestión de Panoso Sí, 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 rapidísimo Más rápido que Martín O que Martín en Federal Sí Y esto aparte le limpia al banco, ¿no? En la fachada un poco Sí, porque no se puede seguir con ese flagelo Todo bien con los defensores de los animales, las aves y todo Pero una cosa es que Que vayan los defensores de los animales y a limpiar ahí la vereda del Versa O que vayan los defensores de animales con los gatos abandonados que se coman los tordos También, claro Temporada de tordos Sí, y agarrás el gato y lo largás allí, para arriba Lo tirás allí, que total cae parado ¿Sabes lo felices que son los gatos persiguiendo pájaros? Sí Sí, 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 sí Bueno, llegan más mensajes de los oyentes al 1572 Este, a ver 5,4 kilómetros por hora O sea, lo que haría una persona caminando muy rápido sería un metro y medio por segundo Eso es lo que da Eso es la velocidad Si uno se transporta un metro y medio por segundo La velocidad es 5,4 kilómetros por hora Está bien, entonces no es tanto No, no es tanto No es tanto Es una sensación autoconstruida de velocidad la de la cucaracha Es velocidad relativa a lo que la cucaracha es Autoconstruida O sea, para la cucaracha es una guarangada Porque la cucaracha es chiquita Claro Claro, para ella sí ¿Considerará la cucaracha que es un animal, en ese contexto, no es cierto, veloz? No ¿Es consciente de su velocidad? No Es como que un gigante te diga que es rápido Cuando está caminando lento Pero está abarcando una gran superficie en cada paso Entonces, ¿es rápido o lento? Depende de quién Y yo no sé Sea la percepción Claro, yo no entiendo por qué los gigantes, cuando uno los ve en las series Los muestran con un movimiento lento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!